Comenzamos en la capital de Antioquia porque el río Medellín se desbordó en las últimas horas provocando el cierre de varias avenidas principales. La zona más afectada fue Parques del Río y cinco municipios están en riesgo. Daniel Cañas, buenas tardes. ¿Cómo amaneció la ciudad tras la emergencia? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes en Bogotá y para todos los televidentes. Así es, tras unos fuertes aguaceros que cayeron anoche en la ciudad de Medellín, este soterrado que ven a mis espaldas, que es el soterrado oriental, está totalmente cerrado, por lo que las autoridades dan alternativas para la movilidad, como la avenida Ferrocarril, la avenida El Poblado, la 65 Carabobo y Palacé, porque en este momento se presenta alta congestión vehicular aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros estuvimos ayer cerca de la situación aquí en el soterrado y esto fue lo que sucedió. Siendo las nueve de la noche, las imágenes por redes sociales comenzaron a circular, mostrando la gravedad de la situación. A la altura de la Macarena, está que se sale, así está el río, está que se sale el río. Afectado describe los momentos de angustia que vivió con su familia. Cuando nosotros estábamos adentro, el agua fue subiendo, fue subiendo. O sea, la verdad, entramos en pánico, era maluco. Hasta decidí yo salirme del carro para tratar de sacarlos, auxiliarlos a ellos y dejar el carro ahí tirado. El río Medellín alcanzó niveles históricos. Las autoridades no reportan víctimas fatales. Dos soterrados con desbordamiento del río Medellín y unas inundaciones en el barrio Sinaí. Otros municipios como Itagüí, Sabaneta y Copacabana también reportaron inundaciones en el casco urbano. Así es. Bueno, les contamos que al menos 10 vehículos quedaron atrapados en este soterrado tras la inundación. Un tema también que concierne a la ciudad y es el tema del COVID, por lo cual las autoridades han decidido cerrar y suspender toda actividad deportiva aquí en la ciudad de Medellín. Esto es todo por el momento. Daniel Cañas, RTBC Noticias, Conectados 24-7.